Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal estáis? Espero que den muy bien, soy Farrell y estamos en el viernes de los retos, chicos Y hoy les traigo a una muy buena amiga que salva a Alba Por favor, saluda a los farrellianos, mandales un abrazo, todo lo que haga falta Adelante, es tu momento, vamos ¿A los qué? A los farrellianos Hola farrellianos Muy bien, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Sabes más o menos por qué te he traído aquí? ¿Eh? Algo de comer caramelos, ¿no? Bien, chicos, vamos a hacer el reto Vamos a hacer el reto de las rejeras de Harry Potter Me lo pedisteis por comentarios y bueno, como yo estoy aquí siempre para haceros felices Pues bueno, aquí tenemos las grajeas Ninguna de las dos las hemos probado antes, ¿no? Yo no las he probado, ¿tú las has probado? No Sabemos que salen algunas muy, pero que muy mal Y bueno, la cosa, vosotros ahora mismo estáis diciendo Farrell, ¿y cómo vas a hacer el reto? ¿Cómo lo vas a hacer? Bien, el tema, chicos, es que tenemos aquí a nuestro amigo José Ángel Que está detrás, ¿de acuerdo? Saca algo así, o así, también, así también va bastante guay El tema es que nos va a ir haciendo preguntas, chicos, ¿de acuerdo? Preguntas que nosotros deberíamos saber del uno del otro O por lo menos intentarlo Por lo menos intentarlo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay alguna pregunta Eh, perdón, José Ángel le hace una pregunta a Alba De acuerdo sobre mí Si ella la sabe, yo voy a tener que comerme una grajea Porque ella obviamente no ha fallado Pero si es lo contrario y falla, la grajea se la comerá Y el tema, chicos, es que al final Vamos a estar comiendo grajeas sin parar todo el rato Nos vamos a poner muy, pero que muy ciegos a grajeas Vertigo de todos los sabores de Harry Potter ¿Te parece bien? Interesante Interesante Bueno, chicos, espero que os guste muchísimo el reto de hoy Vamos a darle muchísima caña Muy bien, chicos, comenzamos con el reto ¡Dale, cane, José Ángel! Alba, comida que más odia, Saúl Alcachofa, macarrones o cocido ¿Qué más odia? ¿Qué más odio? Pues las alcachofas, seguro Alba, hay miles Vale, chavales, venga, va Primera grajea para adentro Esto tiene que ser rápido ¡Es esa mierda! Exacto, eso es Saúl, ¿de qué equipo es Alba? ¿De Valencia, de Sevilla o de Real Madrid? De Valencia ¿Es de Madrid? A mí me gusta Madrid Ella ya lleva un punto Yo no llevo ninguno Alba, me estás tocando ¿Es el mismo color? Me estás tocando los huevos De una manera Con los colorcitos estos Pero las muerdes ¿Son como chuches? Te quedas con el color, ¿no? Ay, yo no quiero Siguiente pregunta ¿Te estás poniendo nerviosa? Ya me he comido yo dos Tú, ninguna Dios, qué sabor más malo Alba, ¿qué letra tiene mi tatuaje? ¿La V, la J o la T? La V ¡Esa era muy fácil! No, no sabe bien Esto es césped Esto es césped Pero... Sabe la césped, algunas Pero... ¿Te da angustia el césped? No es algo que me... Ay, que sí, vomita ¿No vomitarás? No, no, no Siguiente pregunta Ay, qué susto ¿Cómo es apellido a mi novio? ¿Rodríguez, Fernández o Gómez? Ay, no quiero Chavales, primera grajera que come Alba ¿Así? Ahí está, ahí está Veas que va a estar buena, tío Pero si lo chupo, ¿ya sabe? No, no Tienes que masticarla Adentro Ay, que me está dando miedo Que no te da miedo, no te da miedo Vamos a ello Se habla caca el conejo Perdón ¿Y tú cómo haces eso? Porque ha tenido un conejo Y lo huele un Ay, ¿a qué sabe? Ahora me sabe asqueroso De momento Es que yo no sé el cupid Vale, siguiente pregunta Alba, ¿dónde le gustaría vivir a Saúl? ¿Dónde le gustaría vivir a Saúl? Tal vez mi cuerpo ¿Usa, Italia o Francia? Tú más o menos donde crees Usa, ¿no? Sí Yo no sé lo que usa, pero la nozada te la comento ¿De qué es? No está buena Pensaba que sí, pero no Huevo padrido Huevo padrido Saúl, ¿cuántos perros tiene Alba? Es imposible ¿Cuatro, seis o cinco? Es imposible Tiene demasiados perros Vale Tiene Cinco Cinco ¡Vamos! 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 ¡Comen tú! Esta me ha entrado, pero pica ¡Fuck! Bueno, pues a esta ¿Te ha gustado? No está mal Siguiente pregunta ¿De qué marca es el coche de Alba ¿De qué marca es el coche de Alba? ¿Un Daewoo? ¿Un Seat? ¿O un Ford? Buah, estoy jodidísimo, chaval Yo qué sé, no me gustan los coches, son un Daewoo Afecha Perfecto Tiene pinta, se rumorea aquí por la zona que eso es huevo podrido, chavales ¿Qué le pasa? ¿Qué móvil tiene Alba? Buah, estoy... creo que lo sé iPhone 5, iPhone 6S o iPhone 6 Plus No, tío, no vale jugar con los S, sí con los Plus iPhone 6... ¿Plus? No ¿En serio? S, S Esto no pinta bien Yo lo apruebo, pero este color así, tirando a marrón, tirando a negro, no me gusta un pelo, tío ¿Qué es? ¡Cumida de perro! ¡Cumida de perro! ¡Cumida de perro! ¡Puto! 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 ¡Pato! 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 ¡Pero no me cojas! ¡Sigue otra pregunta! Saúl, ¿qué está estudiando Alba? Grado superior de Educación Infantil Grado medio de Educación Infantil Grado superior de Profesora de Educación Infantil No, superior de Educación Infantil No, que grajea ¡Vamos allá, sí señor! El chúcar ya sabe mal ¿Está buena? Eso sí que me da mucho asco, chavales ¡Has putado como verde! ¡Primera putadita, chavales, del vídeo! ¡Pues ojo! ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! ¡Joder! ¡Qué puto asco es esto! ¡Wow! ¡Va a potar, chavales! ¡Está jodida, eh! Bebe algo un poquito para que se le vaya Pero lo que no sabe es que lo único que haces es incentivar más el sabor ¡Ahí está! ¡Ay! Esto también es que... ¡No me lo quite! Solo por Alba tienes que reventar el botón de like Está durando y está siendo más dura que ella Las cosas como son Eso no era sopa Yo la sopa me la como Las cosas como son Alba ha ganado... ¿Cuánto puede haber ganado? Eh... 11... 15 o así habrá ganado Al final han metido una remota muy épica Por lo que chicos El perdedor como ya sabéis Se tiene que intentar O por lo menos intentar Comerse la caja de grajeas entera ¿De acuerdo? Por lo menos tenerlas en la boca Masticar ¿Sabes qué? Que... Que... Que me has todo los sabores del mundo ¡Oh! 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 Bueno pues esperamos... ¡Dale like! ¡Dale like! Esperemos que os haya gustado Y que Saúl me vuelva a invitar Decídselo en vuestros comentarios Y hasta el próximo reto